¡Gracias! Chicos, agrupaciones, voy a decir el sexto clasificado, nada más y nada menos que el Club Taekwondo Kung Gan, fuerte el aplauso para los sextos clasificados que suban a por su premio. Arriba estos piratas y pasando para ellos, lo habéis ganado chicos, porque habéis estado más de dos horas y media animando al cual primero como al último, que pasan estos piratas que se llevan sexta posición en el concurso de animación. Que no te enseñen esos disparos de las cámaras y de los teléfonos móviles. Piratas, a vuestro marco. Va a entregar Natalia, bien de la organización de la media maratón de Zaragoza. El quinto ha sido para el Club Gimnasia Rizka Miran. ¡Fuerte el aplauso para todos estos hechas que suben contentísimas entregan Natalia, de la organización de la media maratón de Ibercaja Ciudad de Zaragoza. ¡Fuerte el aplauso para todos estos hechas que suben contentísimas entregan Natalia, de la organización de la media maratón de Ibercaja Ciudad de Zaragoza! ¡Fuerte el aplauso para todos estos hechas que no han pasado debajo del puente del paseo de Senhaic Vallero! Estaban muchísimos más, ¿eh? No han sido solo dos. Estaban muchos más. ¡Enhorabuena, chicas! ¡Felicidades! Y vamos con los puestos de honor, tercera posición. Volvemos al barrio anterior. ¡Béisbol Miran Bueno! ¡Felicidades! 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 Se lo va a entregar Natalia. Los superforzuros de la media maratón de Tampota. Cae Deporte Adaptado han cesado en aplausos, en ánimos y en víctores. Ejemplares estos fríos que suelen acompañarnos también desde hace muchísimo tiempo. Con sus risas que para muchos nos hacen falta cuando hacen la recta final. Y cualquier estímulo es bueno para llegar a la meta. ¿Os conocéis? Gimnasia Artística Flip Flap. Vencedores del concurso de animación en esta vigésima edición de la media maratón zaragozana. que tampoco ha gustado semanas preparando el vestuario, semanas ensayando las coreografías y horas y horas inentendidas al sol, animando a todos los 3.372 corredores que han tomado la salida en esta plaza de Tiarra de Zaragoza. Esa es la primera vez que pisa este podio en la plaza de Tiarra. Él viene de Alcañiz. En tercera posición fuerte el aplauso para Alberto Sábalo. Del Estadio Casaranja. Esta categoría, Ignacio Ventura, es el que va a entregar los premios que es director financiero de Casaranja. Aquí está, Ignacio, entrega el tercer premio, categoría absoluta masculina, Alberto Sábalo. El segundo clasificado, aquí el señor director de la carrera, don Miguel, va a entregar yo, en cortesía, de frutos secos, el rincón. El segundo clasificado, en cortesía, de segunda masculina, también lo que hacéis todos, se llama Rashid Nadir de Arriba. Ignacio Ventura, te hace entrega, felicidades. Alberto Sábalo, con tiempo oficial de 1 a 11 minutos, supone correr un ritmo de 3.22 el fin. Rashid Nadir, a 1 hora 10 minutos, y por 1 hora 9 minutos, 48 segundos, un ritmo de 3.18. Vencedor por quinto año consecutivo, Sáid Aitali. Enhorabuena por este quinto año consecutivo. Aquí tenéis el podio, de la categoría absoluta masculina, en la vigésima edición de la media baratón y vercaza, ciudad de Taragón. Pasados, despedimos a nuestros campeones, y vamos a por nuestras campeones. Beatriz Martínez Cuello. Fuerte el aplauso para ella. En su posición, en esta edición sube muy bien acompañada. Y le va a tener entrega del premio, José Antonio Martín, que es gerente de Taragón. Os recuerdo Martínez Cuello. Y mientras esto sucede, llamamos a, puede que sea la tira, la más conocida, una persona muy querida por todas, ella es María José Cuello. Segunda clasificada, hora 23.06, un ritmo de 3.56 el fin. Segunda clasificada, una de nuestras mejores atletas. Una mujer, una campeona, que ha llevado el estandarte de Aragón por medio mundo, participando en campeonatos mundiales, en Juegos Olímpicos, y aquí hoy en un octopuesto en Taragón. Muchas felicidades. Para María Ruiz Castellanos, la vencedora de esta vigésima edición de la media maratón Ibercazada Ciudad de Zaragoza. Una hora y 20 minutos, 3.48 el mil. Foto de familia. Os sigue entregando el precio, os va a dar el premio, perdón, José Antonio Martín, gerente de Zaragoza Deporte. Y ahora tenemos a nuestras vencedoras. ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para ellas tres! 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 clasificada en esta categoría, veteranos y femenino. El tercer puesto, ¿y quién lo crees? Pues el tercer puesto, María del Carmen Rivero, entiendo que en la laguna, una hora y 58 minutos, tercero clasificada en esta categoría, veteranos y femenino. Veteranos y masculino, llamamos Antonio Tintora, Luis Alberto Moro y José Solor Zanco. Tercero, segundo y primero en esta categoría, veteranos y masculino. Aquí los vemos, aquí los tenemos, a José, a Luis Alberto y a Antonio. Mayores de 26 años. Los más rápidos en su categoría, Miguel les entrega el premio conmemorativo de esta vigésima edición de la media maratón de Zaragoza. A ver, por favor, Saiz de Italia, Alberto y Alteslam. Primero, segundo y tercero, categoría, federados. Tiempo, Saiz de Italia, un tiempo de una hora, nueve minutos y cincuenta segundos. Alberto Sábado, una hora, sábado, o sea, una hora, once minutos y quince segundos. Esto es que me cae el sol en la cara. Y Abdeslam, que ha hecho una hora, once minutos y veintiséis segundos. Federados con eses absolutos. Y nos vamos con las chicas federadas, a la monestas absolutas. Llamamos, María José Pueves, Beatriz Martínez y María José Puello. Por favor, una hora veintiocho, cero tres, hora veintitrés treinta y hora veintitrés cero ocho. Y falta María José Puello, que se ha marchado. Gracias a las mesas súper reconocidas. Os tenéis que marchar, pero solo tú, porque María José Pueves, en esta categoría, te has quedado primera. Veteranas A, lo tenemos aquí, María José Pueves, Susana Tamargo y María Luisa Gil. Primera, segunda y tercera. Susana Tamargo y María Luisa Gil, estáis por aquí. Tengo la vitrina repleta de premios que no son míos, porque aquellos que no los recogen, ¡pua! La llevo. Ninguno es mío, ¿eh? Ninguno merecido. Alberto Sábado, Héctor Franco y José Antonio Muro. Alberto Sábado, hora once quince. Primero, ha explicado Héctor Franco, hora doce cuarenta y ocho. Y José Antonio Muro, hora trece cincuenta. Primero, segundo y tercero, categorías veteranos a masculino. Continuamos ya, de Alán Pedro. Y Ana Laura Muro, una hora treinta y ocho, hora treinta y cinco y hora treinta, respectivamente. Estela, que sigue aquí. Segunda posición, falta Ana Laura Muro, primera posición. Y Lourdes Chavarri, tercera, clasificada. De la categoría, veteranos C, federados, por supuesto. Julio Tabuenca, José Antonio de la Gente y Javier Herrero. Tercera posición, Joaquín Lafón, segunda. Y como no, José Antonio Casajús, Cabrejas. Con una hora, doce minutos y veintidós segundos. Que los tenemos, José Antonio Casajús. La vamos a Joaquín Lafón y a Jesús Arnaldo. Dos campeones del club Rani Zaragoza. Cabre Rani Zaragoza, Pilar Félez, tienes dos horas, doce minutos y cuarenta y dos segundos, que se lo entrega su amigo, compañero y jefe, Miguel Sola. Hablan de sesenta y cinco. Aquí tenemos a una campeona experimentadísima en esto del Rani con muchísimos, muchísimos kilómetros acumulados en sus piernas. Se sigue corriendo dos horas y doce minutos para completar esta media maratón zaragozana. Categoría de sesenta y cinco. Gracias a los chicos, los jóvenes. Es que aquí no estaba. Como son los más especiales, los que más se lo merecen. Puedes subir. Lo que casi era imposible alcanzarte durante la carrera. En menudo ritmo más rápido. Eso se tuvo con la buena foto. Miguel Acompañando en el podio, vencedores en esta categoría. Creo que queda tan solo una. Lo tenemos ahí, los saltos 1872 del Simpio Escorpio. Se llama Juan Gil Felices. Con sus cincuenta y dos años recién cumplidos. Con una capacidad de un ejemplo tremendo. Seguir corriendo y seguir haciéndolo así. A este lado. Ahora sí que sí. Otra vez, muchas gracias a todos. Y nos vemos enseguida. No en la media maratón del año que viene, sino en la maratón. Y como ya sabéis, se adelanta la fecha. Y enseguida volveremos a cubrir Terranin y Corredores Populares, la Plaza del Pilar.